Buenas tardes, mi nombre es John, del canal Las Locuras de John1234567 y quería hablarles de este generoso proyecto que tengo en este momento en el cual ustedes tendrán la posibilidad de pagar para que este se realice. Ustedes tienen que entender que mi canal no genera las suficientes ganancias como para tener una vida de millonario y aún así tener que invertir en mis propios proyectos. Por lo tanto, he encontrado la posibilidad de solventarlos sin gastar un solo peso. Mi primer proyecto es producir mi primera película llamada Las Aventuras de John, la película en 3D, en la cual yo, el protagonista y héroe, junto a otros amigos que trabajan gratis, haremos nuestro primer largometraje dedicado a todos nuestros fans, que será sobre mí. La internet está en peligro. ¿Quién nos salvará? Yo, el John del internet, vengo a salvarlos, porque soy del internet. ¿Quién eres? Por supuesto que esta película estará gratis en YouTube para todos ustedes para que la compartan y así ese dinero que no he gastado sea retribuido a mi persona. El segundo y más importante proyecto que tengo en este momento es producir el primer videojuego oficial basado en un personaje de YouTube, que en este caso soy yo. El juego se llamará Las Aventuras de John y estará disponible para todas las plataformas de videojuegos conocidas por el hombre. Así ustedes, las personas común y corriente que están viendo este video, tendrán la posibilidad de vivir la aventura que es ser yo. Obviamente, producir un juego así no es barato, ya que por ejemplo, todas estas personas que trabajan y generan ingresos de alguna manera, no sé cómo, ellos cobran bastante caro y obviamente eso significa que a ustedes les va a salir bastante caro. Por supuesto que no me gustaría que ustedes pensaran que aquí el único beneficiado soy yo. Así que tengo increíbles premios para todos los fans que decidan donar. Si donas 60 dólares, tendrás el honor de recibir un póster mío con mi firma personalizada. Si donas 600 dólares, tendrás el mismo póster. Pero esta vez seré yo quien ponga la firma, distinto al premio anterior. El resto de los premios, la verdad, no sé cuáles serán, pero les aseguro que están todos basados en lo genial que soy yo. Espero que pronto todos nosotros, unidos como hermanos en esta noble causa, podamos conseguir el dinero suficiente para que este proyecto, mi proyecto, mío, salga a la luz. Confío en todos ustedes y nos estamos viendo para la próxima edición de Las Locuras de John. Y no olviden donar. Donen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!